Están denunciando a funcionarios de la Municipalidad de Asunción de realizar una suerte de desalojo a las oficinas donde estaban o están trabajando y prácticamente les llevaron a otro lugar sin ningún consentimiento previo. Iván, ¿qué es lo que están denunciando? Es una denuncia bastante grave porque los trabajadores de la CODENI, con sede de la Municipalidad de Asunción, denuncian que prácticamente fueron desalojados, que las puertas fueron rotas, que sus muebles fueron trasladados a la fuerza sin previo aviso para que en esa oficina comience a trabajar un dirigente colorado que estará al frente de unos 60 funcionarios y supuestamente la CODENI será trasladada a la sede de una fundación colorada. Sin embargo, la información es poco clara y es por eso que realizan la denuncia desde CODENI, justamente a la consejera de CODENI. Vamos a escuchar en la siguiente nota Aldana Coronel. Nosotros nos despojaron de nuestro lugar, atropellaron, inclusive hay pruebas, pueden mirar ahí desde la otra ventana. Rompieron el picaporte, nos cambiaron la cerradura. El señor Federico Mora vino para hablar con nosotros, explicarnos que esto, que aquello, que iba a hacer otra, pero no fue la manera. Nosotros no estamos de acuerdo que se nos trasladen con ARA, porque eso fue lo que nos dijeron, que tenemos que trasladarnos. Nosotros acá recibimos casos de niños de violencia, abuso, maltrato, todo lo que es en la cercanía, en la central. Y nos quieren mandar allá sobre Montevideo, sin previo aviso, sin nada, atropellando. Y esa no es la manera. ¿Por qué no vinieron a decirnos acá, tenemos esta propuesta, tenemos que imponer, venir a violentar? Hay computadoras que pueden ver, están rotas. Hay una carpeta de documentos que desapareció. Y esto no es algo que uno debemos callarnos. ¿Y qué dijo el intendente Oscar Nenecho Rodríguez al respecto, Iván? ¿Se le consultó? Sí, Nenecho dice que esto será para realizar un aprovechamiento de espacios y que en ese lugar, en donde funcionaba la Codeni, estará ahora una dirección de fiscalización que tendrá unos 60 funcionarios. Esta dirección estará a cargo de un dirigente colorado, estamos hablando de Max Ayala, y que la Codeni se trasladará en otro predio por el cual la comuna deberá pagar 5 millones de uraníes de forma mensual. Escuchemos los argumentos del intendente de Asunción. Bueno, en primer lugar, fue una reubicación. Es importante mencionar y manifestar la Codeni, lo que maneja, lo que implica esa dependencia, donde niños, niñas, adolescentes recurren. Hay oficinas de psicólogos para entrar más o menos en el campo. Y el Palacete Municipal, la condición en la que estaba, la oficina en la que estaban, nos reunían las condiciones necesarias para atender como corresponde y como debe ser a niños, niñas, adolescentes que sufren y con denuncias que vienen a la Codeni. Y entonces nosotros hemos decidido reubicar en otro lugar, en otra dependencia, donde en primer lugar van a tener mejores y mayores comodidades, más amplios.